En Campeche, estará compañero de la resistencia en contra de las altas tarifas en la energía eléctrica del área Campeche y compañero de Calakmul, Campeche. Les dejo la palabra. Muy buenas tardes a todas y todos los presentes. Muy buenas tardes, nosotros venimos de la península de Yucatán, a continuación voy a presentar a los compañeros y compañeras que vienen de Jopelchen, Campeche. Posteriormente vamos a ceder la palabra a las compañeras y compañeros que vienen de Candelaria y de Calakmul, para que puedan también expresar su palabra. Hola, pues de Jopelchen venimos la compañera Amada Vitello, Nora Tzec, Elizabeth Mena, una compañerita que se llama Mayelil y Álvaro Mena. También viene de Yucatán el compañero Alfredo. A continuación voy a dar lectura a la palabra de las compañeras y compañeros que hoy no pudieron acompañarnos, pero que envían también un saludo de respeto a todos ustedes. Con el permiso de ustedes, empiezo esta lectura. Palabra de denuncia del pueblo maya de la península de Yucatán. Hermanas y hermanos del Congreso Nacional Indígena, hermanas y hermanos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, compañeras y compañeros de las diferentes organizaciones y luchas que nos acompañan, compañeras y compañeros de los medios libres, reciban un saludo del pueblo maya de la península de Yucatán. Traemos hoy nuestra palabra de denuncia ante ustedes, porque los oídos de la justicia oficial se han hecho sordos ante nuestras palabras y han tratado de ahogarlas con su silencio. Nosotras y nosotros somos del pueblo maya de la península, la palabra que traemos recoge el sentir de varias organizaciones y comunidades mayas. Nos parece necesario desmentir la postura de los malos gobiernos de la península, cuando dicen que allí no pasa nada, que todo es tranquilidad, que todo es paz. Cuando hablan de eso, se refieren únicamente a cómo viven los ricos y los que tienen el poder. Los pueblos mayas vivimos otra realidad y esa realidad es la que queremos compartirles hoy. Ofrecemos nuestro respeto y nuestra oración a Tata Juan Chávez Alonso, con este grito de denuncia, porque queremos vivir como él vivió, dignamente, y aunque hoy su cuerpo no está aquí con nosotros, está su espíritu y sabiduría en nuestra memoria y en nuestros pasos. Queremos como él quiso, que escuchen y entiendan por todos los rumbos de nuestro país y el mundo que aquí seguimos, que estamos vivos y que estamos luchando por nuestra vida como pueblos indios. Y vamos a defender todo lo que en ella existe y sustenta nuestra vida, porque ella no puede decirlo con su palabra ni defenderse y lo tenemos que decir y hacer por ella, nosotras y nosotros, sus hijas e hijos, porque somos hombres y mujeres de maíz. Lo que nos duele y nos indigna, es cuando llegamos a nuestras comunidades y nos enteramos que solamente en este año, en una comunidad han muerto seis recién nacidos por falta de un buen sistema de salud. Porque nos regatean un derecho tan básico como lo es la salud, nosotros somos indígenas y tenemos que ir desde la madrugada a suplicar que nos atiendan en el hospital. Nos hacen recordar cada día que nuestra vida, nuestra integridad, no les importa en lo absoluto. Los que más sufren este desprecio son las niñas y niños, las abuelas y abuelos. Prohíben a nuestras parteras y a nuestros médicos tradicionales dar atención a nuestros pueblos, si no tienen el aval de la Secretaría de Salud. Y esto nos hace ver claro que los que estamos excluidos, somos los que tenemos el color de la tierra, porque los ricos pueden ir a los mejores hospitales y por supuesto, son privados. En la educación, a nuestras hijas e hijos les obligan a dejar nuestra lengua, les enseñan inglés y otras lenguas ajenas a la nuestra, les obligan a despreciar los conocimientos de las abuelas y los abuelos, es decir, destruyen el tierno corazón maya, disfrazan su limosna educativa llamándole intercultural. En las universidades, a los jóvenes los preparan para hacer la mano de obra barata en las empresas. Y cuando salen de la escuela, como en nuestras comunidades no hay empresas, tienen que emigrar para convertirse en desempleados de las ciudades. Los programas educativos están diseñados para nublar la vista, pensamiento y reflexión de quienes están en las escuelas y esto les impide ver la realidad tan tremenda a la que nos enfrentamos. En el caso de la vivienda, los mayas acostumbramos a vivir en casas hechas de materiales locales, no por capricho o por ignorancia, sino porque hemos probado ancestralmente que son las mejores para la región donde vivimos. Pero el gobierno se ha encargado de hacer que esto se convierta en símbolo de pobreza y en sus programas nos traen cuartitos que parecen cajas de zapatos. O en otros casos, hechos completamente de plástico. Estos, obviamente de muy mala calidad, se convierten en trampas para sus habitantes, ya que cuando ocurre algún desastre natural, en muchos casos ha matado a quienes las habitan. Pretenden reducir las estadísticas de alta marginación, repartiendo pisos firmes y baños insalubres, que al mes quedan inservibles. En el caso de la tierra, en Jopelchen, Campeche, la madre naturaleza nos dotó de tierras muy fértiles, en donde desde hace miles de años hemos cultivado el maíz nativo y otras variedades de semillas, pero que desde hace algunos años han llamado la atención del gobierno, de las empresas y de particulares, quienes se han encargado de ir talando miles de hectáreas para convertirlos en campos de agricultura industrial o mecanizada. Nuestras antes selvas son ahora desiertos verdes en los que se practica el monocultivo de maíz, sorgo, algodón y ahora soya transgénica de la empresa Monsanto. Destruyendo nuestra agricultura tradicional y acabando con la diversidad de nuestras semillas nativas, acabando también con nuestras abejas, cuando fumigan los campos con avionetas, contaminando nuestras tierras, nuestros aires, nuestras aguas, con sus agroquímicos, pero ahí no acaba la ambición de los ricos y poderosos. En la península de Yucatán, un señor al que le apodan el Mosco Pereira, que es presta nombre de políticos y empresarios como Patricio Patrón Laviada, Roberto Hernández y otros, llega a los ejidos manipulando a las asambleas con dinero y servicios impagables. Se han encargado estos de ir despojando a los pueblos de sus territorios. Tal es el caso de Holbox, en Yucatán, donde se les despojó de cientos de hectáreas para construir un complejo turístico. En Campeche, Carlos Muriño Atánez, padre del fallecido Juan Camilo Muriño, decidió mover todas sus influencias para conseguir el pedazo de tierra que mejor le pareció. Ubicado sobre el ejido de Lerma, sin importar destruir la vida de una comunidad entera, no se detuvo ante detalles legales o éticos, mediante trampas y con la complicidad de las autoridades, ha despojado de sus territorios a decenas de mujeres y hombres dignos que aún se mantienen en lucha por conservar sus tierras. En la comunidad de San Antonio Ebulá, vecina de la ciudad de Campeche, 70 familias indígenas mayas, tenía más de 30 años habitando sus tierras con reconocimiento del gobierno estatal desde 1991. Tenían una escuela, su casa de salud y otros servicios que con esfuerzo fueron gestionando. Hasta que una madrugada, sin previo aviso, llegó Eduardo Escalante, suegro de Juan Camilo Muriño, con tractores y policías para destruir y despojar a las familias que allí vivían, con un título que le nombraba como propietario de esas tierras y que el gobierno avaló. Pero no solo pasa en las periferias de la ciudad, también quieren quitarnos nuestros bosques para vendernos después el aire. Ahora resulta que vienen y nos dicen que nos van a pagar por ofrecer servicios ambientales con el programa RedMás, que nos van a pagar por producir aire puro, pero lo que no dicen es que es por su culpa que hoy ya no tenemos aire puro, que las ciudades se están ahogando con sus fábricas, que están llenos de smog y que eso está destruyendo la capa de ozono y que están generando el calentamiento global. No dicen que van a hacer negocio con el aire puro de nuestro territorio, que van a comprar y vender el permiso para contaminar y que van a respirar los que puedan pagar. Los programas de gobierno están diseñados para convertirse en políticas públicas de la limosna, para fomentar la miseria, la división y la humillación de las leyes que modifican sin parar los diputados. Están diseñadas para arrebatarnos la vida, pero no sólo la vida nuestra y la de las futuras generaciones, sino también la de nuestra madre tierra. Quieren descampesinar a nuestros pueblos, que ya nadie toque la tierra, que ya nadie cante a los vientos, que ya nadie ofrezca respeto a los ritos, que nadie cuente los mitos, que nadie siembre maíz, que ya nadie festeje la vida. Ante este panorama, los que somos mayas, hemos resistido durante más de 500 años y seguimos resistiendo. Como península, desde hace varios años venimos celebrando la fiesta de nuestras semillas nativas, un espacio de vida y resistencia desde la milpa. Estamos fortaleciendo nuestra agricultura desde la agroecología. en Maní, Yucatán, en Jopelchen, Campeche, se están impulsando espacios de recuperación de la dignidad campesina. La organización de las comunidades está renaciendo, ciertamente todavía es muy pequeña, pero podemos decir que los mayas podemos hablar de dignidad, de lucha y de resistencia. Podemos decir con fuerza y coraje, ya basta. Para la cátedra, Tata Juan Chávez, San Cristóbal de las Casas a 18 de agosto de 2013. Gracias, compañeras, compañeros. Gracias, le pasamos el micrófono al compañero Resistencia en Contra de las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica de Candelaria, Campeche.